Como te he echado de menos este invierno Te he intentado olvidar pero no puedo Aun conservo algunas cosas que dejaste Y al mirarla siento que me falta el aire Con quien voy a desvelarme hasta la madrugada Con quien voy a compartir mis horas mas amargas Y esas charlas cada noche a la hora de la ser No, no se Con quien tomar el café cada día de lluvia Si termino la locura será culpa tuya Como rayos puedo hacer para ya no extrañar No, no se Cuando camino si viene a mi mente tu imagen tan dulce Y me maldigo a mi mismo no te cuide cuando te tuve Le cerre las pueritas a mi inteligencia no tuve cuidado Pues te lastimaba, te hacía llorar Fui cruel y despiadado Pero al final sufro las consecuencias de todos mis saltos Pues te fuiste para siempre de mi lado Con quien voy a desvelarme hasta la madrugada Con quien voy a compartir mis horas mas amargas Y esas charlas cada noche a la hora de la ser No, no se Con quien tomar el café cada día de lluvia Si termino la locura será culpa tuya Como rayos puedo hacer para ya no extrañarte No, no se Cuando camino si viene a mi mente tu imagen tan dulce Y me maldigo a mi mismo no te cuide cuando te tuve Le cerre las pueritas a mi inteligencia no tuve cuidado Pues te lastimaba, te hacía llorar Fui cruel y despiadado Pero al final sufro las consecuencias de todos mis saltos Pues te fuiste para siempre de mi lado Pues te fuiste para siempre de mi lado